Soy la luz de la mañana Soy el fruto del futuro, la semilla del mañana Sembrar el estiel corpuno de mi tierra boricana Soy un pescador de sueños Voy buscando mal de espumas, de caracolas, de arena, de sirenas y de luna Estoy así de horizonte, se formó mi fortuna Soy gabio garabente y astronauta de la bruma Suelto en la nevadura que alimenta la esperanza De los del puerto riqueño, del despertar de mi patria Traigo sangre borinqueña Soy hijo de las palmeras, de los campos y los ríos Y del cantar del cojo A la patrocita penales, a la azúcar y piña De guayaba y mampostiales, de tembleca y de morir Traigo sangre borinqueña Soy hijo de las palmeras, de los campos y los ríos Y del cantar del cojo De calles y cafetales, de cantación cari piña De guayaba y mampostiales, de tembleca y de morir De guayaba y mampostiales, de tembleca y de morir Muchas gracias